¿Puedo? ¿Puedo? Bueno ¡Dale boludo! ¡Si no hice nada! ¡Loco! ¡Eh! ¡Pero si no hice nada! ¡Me acotaron! ¡Solo jugado! ¡Me hicieron viola! ¡Pero no me toques! ¡No me sedieron! ¡No te hagas bien! ¡Loco! ¡Si yo no me resistí boludo! ¡No me resistí boludo! ¡No me resistí boludo! ¡No me resistí! ¡No me resistí! ¡No me resistí! ¡No me resistí! ¡Ya me resistí! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Qué pasó? Se golpeó ¡No pero... Ah! Samad Cuidado la puerta